Pues bueno, aquí estamos una vez más en otra toquea de calapa y aquí están... ¡KRIBEN! ¡Y de este lado está el fitness! ¡Qué pedo! ¡Que se ve la emoción! ¡Están 10 sobrios! ¡Qué pedo! ¡Muy sobrios! ¡Nos agarraron! ¡Muy sobrios! ¡El chorizo! ¡El chorizo de sangre! ¡De sangre! ¡Jajaja! Bueno, es lo que está de moda y es lo que está de boca en boca. Ahora vamos a iniciar lo que es el... ¡Es el 2018! ¡Se nos facilita! ¡Se nos facilita! ¡Que nos ayudamos a cambiar la pasión! Ese tipo hats ¿D Cadenas puisen que estas cosas traen la cualidad de hacer estupideces? ¡Y también dicen que yo! Que si no, esta disse hacibada... ¡ autumn ¡Vamos a empezar sin darnos la píldora! ¡Ni chance de bajarles los calzones! empezamos a hablar con el primer reto que va lo que habíamos hablado con la tocada anterior disculpen abren ellos abren el reto número 1 saquen los barbitúricos vas a tener a ver la producción mira te consiguió este bonito globo apetecible nuestro color favorito espero que le guste con sus ojos el reto es que goture burrito con helio mordisquealo ese muérdelo en la parte arrugada a ver qué sale varias bromas malas después a ver otro 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 échale échale candela échale candela a ver parece que que no puede ¿Qué pasó, Gernal? Espera, espera, se la están tragando, güey. ¿Se está saliendo? Espírate, la miel, bro. Chúpala, chúpala. Chúpala, chúpala. Eso, 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 eso. ¡El Big Jossier! Bueno, bueno, bueno. Lo hizo, lo hizo. Cumplió con el reto. Ahora bien. No importa, no importa. Ya no va. Apachurrele el peso. A ver, el Helio era para él. ¿Otra vez otra vez? Pero... Le gustó, otra vez. Estaba también. Chúpala, chúpala, chúpala. Como si fuera el pico de sangre, carnal. ¡Ay, ya se inspiró, ya se inspiró! Ya, ya valió. Se acabó el Helio. Te debería meter las cocaínas. Si no, estaría bien metido. Ahora, vamos a la contraparte. Vamos a la contraparte a ver qué tipo de copines pueden hacer. Voy a dar carta abierta. Tengo aquí unas cuantas notas. Ok. No, corre, corre, corre. Si no. Tienen que sacar uno. Tienen que sacar uno. A ver, digan. A ver, de la buena fuerza. La mano santa, que no sea la mano ni chaquetera. A ver. Ay, esto. Cantar una rola de reggaetón. ¡Órale! ¡Uuuh! Mira, mames, ellos saben qué pedo. ¿Te gusta el? ¡Uuuh! Te encanta el. ¡Uuuh! Tú quieres. ¡Uuuh! Y a ti te va a encantar. ¡Chomo loco! 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 ¡Flove! ¡Flove! ¡ ожидale! ¡Chomo loco! ¡Pack pack 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 pack! Entonces, encuentro de estupideces o de nacadas Vamos ahora con ustedes Coinciden A ver, ¿qué les toca? La mano santa A ver, nada más quedan dos Nada más quedan dos Órale, a ver A la cámara, a la muestra Mira Recrear la escena de Titanic Dijeron que estaba así Órale ¡Tama, bebé! DiCaprio Él Órale, pónganse de acuerdo Puedes elegir quién quieres ser Porque tú sacaste el papelito Órale El otro va a ser el Silva Órale ¿Pero qué? ¿Cuál es el? No, no, la escena La escena del barco Acá sí, sí Órale Tú pase A la verga Pero tiene que haber diálogo Tiene que haber diálogo Jack, Jack, te amo No sé Órale, vas Vale ¡Ah! No te vas a caer Confío en mí 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 Esa fue nuestra versión de Titanic Bueno, versión porno Pero creo que salió chida Ahora, por ridícula Por lógica Muy bien Qué bueno que ya dejaste Por lógica El último reto que tenemos Ahora para Big Man Ok, es bailar una coreografía Ah, la biblia ¿Ves? Es decir, los cuatro tienen que coordinarse Se ve que ya tienen fama De ensayar sus coreografías Órale Pongan los cuatro No sé A ver La coreografía Noventero Vamos a darles espacio A ver Noventero Una coreografía noventera Que les pongan una de fey ¡Ah! Sale Cuando ustedes digan Saquen su boy band Beso Su boy band Voy band Voy band Si no te das cuenta La cámara llega hasta arriba No Arriba el putín Arriba el putín Se defendieron Se defendieron Se esmeraron más Y embarraron menos El camarón Oye Como que Somos aliados Eso Somos aliados Maldita Cuando tocas Porque Algún foro Alguna escuela de música De danza Clases de baile Usa me haces Bueno ya No voy a responder A eso Bueno aquí está Una vez más A ver si se pueden Arribar un poquito No se ven sus bonitas caras Un arrimón Diferente de hace rato Ay cabrón Aguas Aguas Ahí va Me pongo un poquito Adelante Que bueno que está la barra Y no ven como me está emanueciendo Pero bueno Este fue El concurso de Estupidez 2018 Bueno ¿Quién fue el Más estúpido? Bueno ¿Les parece si sometemos A una votación? Sí Vamos a las redes sociales A ver A ver El centro final A ver A ver Si está muy Muy apretado Está muy apretado O sea El escupe Que vote la gente Que vote la gente Y hacemos una final Vamos pipazos Pero nada más Por favor Y es para Eso se ve Que se les da bien Nada más Bueno Haremos la final Haremos la final Pero por favor Y para las dos bandas Esto no incluye desnudos Ok Esta vez Nada de empurarse Nada Esta vez no Dale Porque quieren presumir Estos nuevos tatuajes Que se hicieron En la ingle De Hello Kitty Pero bueno Aquí estamos Dentro de un rato Los vamos a ver Interactuando Con toda la gente Tocando Las rolas Que ya saben Como chaneque Como por ejemplo El rezo Y ustedes Los hipópatas El huevo Los pies del pueblo Los desvergos Y bueno Panajá Dicen que van a empezar A vender el opio Del pueblo Espero que se refieran Deberían regalarlo La neta Esa culero Vender esa madre Espero que se refieran A biblia Y no al verdadero Opio No, no Si Pues bueno Nos despedimos Con una guturación Profunda Y esto es la resaca Y espero que les guste ¡Nos!